Bueno, hemos concluido la reunión aquí en Playa Ancha con todos los comunarios del distrito número 11 y hemos acordado algunos cronogramas de trabajo y el próximo mes de septiembre vamos a armar y acampamento para empezar la reconstrucción del puente sobre el río Santelmo que va a tener un costo de aproximadamente 3 millones de bolivianos. La novedad de este puente es que vamos a traer solo un pequeño equipo de gente experta y toda la mano de obra va a ser de aquí de la localidad.